Luciano Aperlos, bueno, tuviste un buen partido y una volada al final increíble. Bueno, sí, un partido que bueno, no me tocó intervenir mucho, capaz caí en la última y dos manos a manos en el primer tiempo, pero bueno, eso habla bien de vuelta defensivamente, estoy muy bien, bueno, lamentablemente en la jugada del gol, creo que entró muy solo el jugador, nos concentramos, una pelota, bueno, complicada porque era el borde del área, pero bueno, supimos levantar la cabeza rápidamente, llegó en el momento justo de entrar al vestuario y bueno, por suerte salimos, yo creo que un buen segundo tiempo, donde presionamos, donde dejamos jugar al rival, donde bueno, eso habla bien que también no tuve que intervenir mucho y bueno, llegó la ocasión de gol, ¿no? ¿Querés seguir vistiendo el alberte de al arquero de Atlético de Carlos Paz? Sí, obviamente, uno es hincha del club y quiere estar los más años posibles, pero bueno, lo importante es que bueno, si hay algo nuevo se analizará, pero no, yo quiero estar acá en el club, porque bueno, como muchos saben, soy hincha y quiero lo mejor por el club. Bueno, ahora a descansar seguramente, creo que tienen un par de semanas más de entrenamiento, pero ya pensando en lo que va a ser el 2018. Sí, yo creo que ya es el momento de distendernos un poco, fue un año muy duro, donde se empezó en diciembre del año pasado ya entrenando, pensando en lo que fue el federal y lo que iba a ser encarar el año de la Liga Cordobesa, así que bueno, yo creo que fue un año positivo, obviamente con los últimos resultados no tanto, pero bueno, lo importante es que acá el grupo se mantuvo y bueno, y dejó muchas cosas de lado y se siguió entrenando y jugando en los sábados, ¿no? Muchas gracias, Luchy, felicitaciones. No, gracias a ustedes y agradecerles por estar siguiendo todo el año, así que es muy importante que mantengan siguiendo y viendo el Atlético, ¿no? Muchas gracias, Luchy. No, gracias a ustedes. Buenas palabras.